si y vos vieras ayer todas las tardes diciéndome hagamos un vivo ahora que ha hundido el coqui no 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 pero vos largaste un vivo y él no 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 para el colmo pero escuché piru Vení, vení, Piru, vení. Piru. Piru. No, no, por adelante, por adelante. Piru. ¿Qué está eso, chicos? No, al revés. ¿Qué haces ahí? Vení, vení. Si las series individuales llegan menos... Quiero que la gente sepa, que la gente sepa... Sí. Lo vueltero. No sé si debe de personas, pero vos sabés que los músicos son así. ¿Sabes que lo tengo? Escucha, escucha. Un poquito menos el tono. Y empiezan. Lo siento agudo. Lo siento filoso. Está muy filoso. Sí. Desatílalo. Escuchen, escuchen, escuchen un poquito el video si ves. Escucha, le falta a vos. Escucha. Está muy fuerte hoy, señor. Escucha. Está muy filoso el artista. Escucha. Ahí viene otro, ahí viene otro. Sí. Se te hagan que traer de la letra, traer de la letra. No, no, no. Escucha, escucha, vea. Acuérdate que ahí va a salir algo, va a salir. Algo le va a salir. Capaz que esté muy fuerte la música, la pista. Sí. No, todavía no se va a ir haciendo el video sin que nos rompa el huevo, coqui. Te calmas, te calmas. Pero sí es cierto. Lo de que estoy haciendo el video yo, todavía no rompió el tel... ¿A quién? A él lo criticaste. ¿Qué es eso? Que los tarios fueron los dos. No, no. Ey, fueron los dos. No, nosotros no dijimos nada. No. Nosotros no dijimos nada. Dijimos... ¿Cómo dijiste? Mirá qué lindo como... No, no, mentira, coqui. No, mentira. Mentira, mi amigo. Está loco. ¿Sabés lo que yo te quiero, mi amigo? Si me lo vas a decir, sí me lo alejar. Y baja. ¿Quiere que suba yo? Si no te voy a caminar. Si no te voy a caminar. Ay, pero qué humor. Artante. Insotortable.